Si recuerdan, de este título estuvimos diciendo durante mucho tiempo que era muy bajista y en pleno rebote desde mínimos anuales, comentábamos que a pesar de las fuertes subidas, no veíamos desde el punto de vista técnico nada que nos invitara a abrir largos, hasta que a finales de abril el precio corregía apoyándose la media de 200 sesiones y comenzaba a rebotar con fuerza. En ese momento el título cotizaba unos 4 euros y hasta el día de hoy. Desde ese momento y correcciones puntuales aparte o fases de reacción, el precio continuó construyendo mínimos y máximos crecientes, lo que no es otra cosa que la definición más sencilla de una tendencia alcista. En este momento tenemos a los títulos de ArcelorMittal en zona de resistencia, el nivel de los 7, 7,25 euros hueco bajista de finales de junio de 2015, pero de ser capaz de cerrarlos como parece, se puede decir que ya no presenta resistencias importantes hasta los 8,20, 8,25 euros y por encima los 9 euros. Lo que es innegable es que a día de hoy, por mucho que haya subido desde mínimos anuales, el precio no presenta la mayor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. De hecho el primer soporte importante lo tenemos a los 5,50 euros, claramente alejados de los niveles actuales de precios.